¡Action! Este es el Live2D, que lo puedes encontrar gratis en su página web Y el FaceRing, que este sí es pago el programa Y que además tenemos que tener el DLC de Live2D, ambos están en Steam Esta manera de crear un modelo requiere tener un modelo dibujado previamente Es decir, hay que dibujar antes Para eso vos mismo podés dibujar o comisionar a alguien que te dibuje un modelo para Live2D Sin embargo, hay que tener varias cosas en cuenta antes de comenzar a dibujar Todas las partes tienen que ser separadas Las pestañas, cuencas, cara, el pelo, todo debe estar en capas distintas Les recomiendo continuar el dibujo un poco más en algunas partes Incluso si no se ve, esto ayuda a que el movimiento se vea un poco más completo Una vez tengas todo, tenés que guardar el dibujo en .pds Es decir, Photoshop Incluso si no dibujas con Photoshop, con solo guardarlo como .pds, sirve Ahora abriremos este archivo .pds en Live2D Primero que nada, cambiaremos la versión a la 3.0 Esto es para evitar los problemas de compatibilidad con Face Ring Y después estableceremos las texturas abriendo el cuadradito ese con la persona esa Tenemos que fijarnos que todos los elementos no chiquen entre sí Y una vez acomodado, le damos al OK Después hay que crear el Mesh Apretando Ctrl más A, esto nos selecciona todo Permitiéndonos apretar el botón de Auto para que nos autogenere el Mesh Siempre pueden hacerlo manualmente apretando la parte que quieran modificar Y este botón Ahí van a poder crear puntos o eliminarlos con Supr... 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 Ahí van a poder crear puntos o eliminarlos con Suprimir Para crear nuevos Y acuérdense de siempre volver a conectar los puntos entre sí Apretaremos en Aplicar un modelo Y seleccionaremos uno que tenga el logo de Face Ring Acá viene el bolonqui Tendremos que cuadrar la chica con nuestro modelo para que tenga un tamaño y silueta más o menos similar Después que lo hagamos, debemos movernos a la pestaña de al lado para corregir errores Es decir, conectaremos los elementos con sus equivalentes correspondientes Es decir, la pestaña de la chica la conectaremos con nuestra pestaña Y así con todos los otros componentes Una vez terminado, le damos el OK Pero por favor, háganlo, no sean pelotudos como yo porque tuve que arrasar esa parte como tres veces por no darle a lo que hice una re pelotuda Sin embargo, por lo que podemos ver, se sigue viendo para el culo Pero se soluciona Ahora necesitamos pasar una pequeña explicación Los parámetros son como nuestra grabadora Y graba las posiciones en las que damos cada parte Estos deben ser grabados en los elementos Es decir, en las partes y no en los deformers Para esto hay varias reglas que se deben seguir Para guardar las grabaciones hay que abrotar este botón Eso nos pondrá un punto donde habíamos apretado Guardando y grabando el movimiento Les recomiendo utilizar varios de estos puntitos Uno es para posicionar la posición inicial de lo que queremos mover Y el otro que registre los movimientos que deseamos, una vez colocados No hace falta ponerlos a mano Con el pretor de estos botones, listo 10 de 10 rey Cuando hay algo grabado en este parámetro Se mostrarán los puntitos en verde Y si estás con otro elemento, los puntitos estarán en blanco Los parámetros son compartidos con todos los elementos Es como grabar varias canciones en un mismo DVD Entonces, puedes hacer que varias partes se muevan a la misma vez Siendo útil en movimientos como parpadeo, la rotación de la cara, sonreír Y muchos más movimientos Y esta pequeña explicación nos lleva a cómo podemos arreglar este monstruo Eliminando los parámetros grabados y haciendo a mano o modificándolos ¿Terminaste? ¿Sentís que ya lo podés pasar a Face Ring? ¿No sabes cómo? Deja capo, yo te cubro Solo necesitas crear una carpeta con el nombre de tu modelo Vas a Live2D y los portás con la siguiente opción Una vez la carpeta completa, necesitaremos ponerla en la siguiente dirección Y la carpeta la vas a tener que pegar junto con las otras carpetas con nombres anime Y una vez que inicies Face Ring, te aparecerá un avatar Uno nuevo con un interrogante Y eso es todo ¡Chau! 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 ¡Chau!